Antonio Jaime Stiuson regresó a la Argentina. El ex agente de inteligencia lo hizo a través del Puente Internacional General San Martín, que une las ciudades uruguaya de Fraiventos y la entrerriana de Gualeguaychú. Así lo consigna la agencia de noticias DIN. Stiuson había llegado a Uruguay proveniente de los Estados Unidos, donde se encontraba desde el año pasado y se destacó que pasó sin problemas porque no existe ningún requerimiento judicial de captura. Debe declarar en dos semanas ante la jueza Fabiana Palmaguini por la muerte del fiscal Alberto Nisman.